No, no estoy diciendo que no puedas vivir tu vida. Estoy diciendo que ahora más que nunca tienes que ser cuidadosa, tienes que ser disciplinada. En este negocio hay dos asuntos importantes, Alejandra. Uno es empezar y el otro es mantenerse. Y tú estás en el primero. Perdón, se me pasó. Ah, no, las disculpas no resuelven problemas, ¿eh? Solo los maquillan. Y me hiciste perder dos entrevistas esenciales. Voy a tratar de resolverlo. No es cuestión de tratar. El verbo lo tienes que cambiar, es cuestión de actuar. Va, va. Me voy a reunir en el rato con Marco Antonio Delibrado, si lo conoces, ¿no? Es el representante de todos los artistas de esta disquera. Él va a llevar tu agenda ahora, te va a llamar. Es que ya tengo un manager. Conseguí uno y es buenísimo. No tenía espacio en su agenda, pero me abrió uno. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Por qué no me dices estas cosas? No me dejas hablar. ¿Quién es? ¿Cómo se llama este tipo? ¿Quién es? Nacho Escalante Lío. No, no, no me digas que con ese mafioso. Es un picudazo. ¿Qué picudazo? ¿Le quieres vender tu alma al diablo o qué? Ahí está. ¿Quién te entiende? ¿Cómo conseguiste el contacto de este gañán? Me lo presentaron en una disco. Me lo presentó Sandy. ¿La disco? ¿Qué? ¿En qué canal? Bueno, yo no soy nadie para juzgar a Alejandra Guzmán. Ni a nadie, por supuesto. Pero si me dicen que una chava que se mete cosas y que se la pase de Reven es un ejemplo para la juventud mexicana, pues, yo creo que algo anda mal. ¿Ves?